Bueno, aquí estamos con nuestro amigo Ramón Boden, el vikingo dominicano. ¿Ustedes nunca habían conocido un vikingo dominicano? ¿Nunca lo habrían conocido? Un vikingo platanado. Albert, venga para que salude el vikingo dominicano. Bueno, un aplauso y muchas gracias a Albert Mofongo por lo que hacen todos los años. Es realmente un gesto de buena voluntad para la comunidad. Y tienen aquí este manjar del Día de Acción de Gracia. Lo hacen desinteresadamente para todo el mundo. No importa quién sea que venga acá. Ellos decirle su comida a un día tan importante como hoy. Así que gracias Albert. Vamos a escucharle a Albert ahí que está con su vientecita. Vamos a ver a Albert y a Salud. Nada, con mucha felicidad. Y que Dios le dé muchos, muchos años más de vida y salud. Y que pueda venir aquí a comer con nosotros, todos los transquíbeles. Y gracias a todos por el apoyo y que siga adelante el padre. Bien, bien. Ahora tenemos una sorpresa para el favor. Como él cumple 25 años hoy. ¿Sú orgulloso o 80? 80 de lo bueno. Mi abuelo decía que no era el segundo dígito. Es el primero porque comienza. 25, 35, 45. Ahí llegaron los 50. ¡Ay, ay, vienen los 30! ¡Ay, 70, 70, 70! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga! Venga. Aquí le tenemos reconocimiento a Ramón. Porque Ramón ha sido un abanderado de la comunidad nuestra. Y siempre con su movimiento, la comunidad primero, ha representado los mejores intereses del Alto Mahata, de la comunidad dominicana. Así que Ramón, te entregamos esta placa por tus muchos años de servicio y esperamos que siga contribuyendo como tú siempre lo has hecho. ¡Un aplauso para Ramón ahora! ¡Vamos a escucharle ahora! Bueno, para mí es un orgullo enorme tener en mis manos sostener este reconocimiento de la dignidad y la orgullosa comunidad dominicana. Y sobre todo, quien me lo entregó, Nota Paz, Santiago, Santiago, Alejandro Jota Patria, ¿sabes? Estoy recibiendo eso de Adriano. Esto hace más grande en este momento. ¡Un aplauso a Boden! ¡Que siga trabajando con nosotros! Boden es una figura. Y déjeme decirle, el proyecto de Boden ahora es, que estamos trabajando, yo creo que ya hemos logrado un compromiso del concejal Mark Levinez, nombrarle una calle a Lujumbaland, estoy ahí en Hamilton, donde él vivía. Y como vimos recientemente, a ese muchacho guitarrista, Camilo, que pudimos a la tropicina ayudar a conseguirle una visa para salvar en su vida, ese muchacho Camilo, también le entregó al mundo un video donde él exaltaba la gloria y la música de Lujumbaland. Así que todos pueden ir a Google y ver Camilo, Camilo y Lujumbaland de todo, y van a ver un video muy bonito de un joven elevando realmente la música de un envejeciente que perdimos hace pocos años, pero que se queda con nosotros a través de su música. Así que Boden, te felicitamos. ¡Vamos a escuchar a Jaime Vargas ahora! ¡Nuestro amigo Jaime Vargas! ¡Que el micrófono no llega! Y ustedes los chiquitos tienen que hacer cálizas. Bueno, para mí es un orgullo, realmente. Celebrar los 80 años a un amigo. Yo soy de la gente que vio a Boden llevar a Juan Bosch a Suecia. Cuando estuvo allá y llevaba los libros de Peña Gómez, de Juan Bosch, de Joaquín Malaguer y de otros más. Llevarlo a Suecia para decirlo en diferentes idiomas para que realmente lo recibieran en otros países. Boden, tú eres un amigo de esta comunidad, tanto diálogo como yo y la comunidad y también el club demócrata que aquí está su presidenta, Elizabeth Batista. ¡Venga, Elizabeth! Elizabeth, por aquí también. Boden, tú has sido parte de esa institución, de ese partido demócrata nuestro aquí en la parte alta de Manhattan. Y nosotros nos sentimos felices de celebrar los 80 años. ¡Qué bueno! Adriano siempre ha dicho sí para ti. Nosotros estamos orgullosos de infelicidades. ¡Muchas felicidades! Yo no voy a decir mi relación con esta comunidad. Yo dije que yo soy un hijo de esta comunidad. Un punto de cáligo, pues. Yo soy un hijo de la comunidad. Y vino hace muchos años que es cuando nadie pensaba llegar. Tiene 61 años. 61 años. ¡Ay, Dios mío! Me ganó Adriano, yo mi. Pero yo estoy pisando los talones. Ten cuidado, que tal. ¡Tú llegué en el 64! ¡Vamos a la movie! es una dama de descubrir su arte vaselina, vaselina, venga usted venga, venga vaselina, va a ganar con más de una con un que va a tratar ahí va a empezar 8, 2, 0 eso, seguimos ahí 7, 2, 0